el arzobispo de san salvador jose luis escobar alas se refirió este domingo en su conferencia de prensa semanal a los archivos de el bosote y recordó que dichos documentos son de vital importancia para esclarecer dicha masacre los archivos deberían estar disponibles para los casos judicializados por el bien de las víctimas es un derecho y si no están donde deben estar en el archivo de la fuerza armada pues donde estén y si hubo mano criminal que los destruyó pues que se investigue además sentó postura sobre la construcción de la urbanización valla el ángel donde recordó que en ese lugar existe un importante reservorio de agua unidos a los pobladores de las comunidades de la popa lejapa quetzaltepeque y mariona queremos pedir que no se autorice la urbanización de valle el ángel pues eso causaría un gravísimo daño al medio ambiente y la pérdida de ese importante reservorio de agua como también la pérdida de río chacalapa y las demás fuentes de agua que abastecen directamente a esas comunidades hoy hacemos eco a su petición y una vez más pedimos al ministerio de medio ambiente y recursos naturales atienda el clamor del pueblo y proteja esas fuentes de agua para bien de esas comunidades y del gran san salvador la autoridad eclesiástica además hizo énfasis en el documento que se le entregó a la asamblea legislativa para que se incluya en el artículo 2 de la constitución de la república el reconocimiento del derecho al agua les pedimos hoy en nombre del pueblo salvadoreño que por favor aprueben cuanto antes dicha reforma constitucional pues el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento es un derecho humano universal ya declarado por la onu desde hace 10 años por tanto el no reconocerlo sería un absurdo y un defraudar al pueblo salvadoreño que vehementemente exige se le reconozca tan vital e inalienable derecho el líder religioso finalmente dijo que es importante que los tres órganos del estado entablen un diálogo para resolver temas como el impago del fodes y salarios a empleados de la asamblea legislativa informó para la prensa gráfica puntocom jonathan aguilar